bienvenidos a la tercera entrega de faureflora de la comunidad hispana de hello luz desde la última actualización ha cambiado bastantes cosas en nuestro mapa por ejemplo hemos construido nuevas sendas y nuevos bosques también hemos movido algunas ciudades de sitio podríamos decir que ahora aquí en ilandia tiene su propia villa de descanso del competitivo también tenemos el oráculo de los pips que hay gente que va pues a chequearlo solamente cuando hace falta tenemos la aldea de la simulación y además se acaba de inaugurar una plaza está un poco al margen de la plaza 1 y 2 pero bueno ahí lo tenemos también tenemos el teatro de la reunión de clanes y las multi clanes un lugar en el que existe toda la comunidad o casi toda el rural de la 129 cada vez más grande y se han inaugurado dos nuevos pueblos como puede ser lobos city muy cerquita de kililandia cerca del ford de 10 cerca de la cordillera del al f4 también tenemos cerca bergalán un lugar de cuatro pollas bien morenas cerca del paso del frustrado por fin nuestro puerto ha visto a la luz llamado puerto latán y que bueno la verdad es que trae a muchísimos por asteros por aquí que vienen de turismo el campo de entrenamiento del ejército proseguro también es una de esas modificaciones que últimamente se han visto en nuestros lares pues todos estos lugares todos y cada uno son en sin embargo visitados por criaturas deleznables criaturas muchas veces nos cuesta distinguir así que hoy en esta entrega vamos a ver sin ánimo de lucro y sin ánimo de ofender a nadie esas criaturas que abundan en nuestra comunidad por temporadas y que esperamos que no te encuentres en tu camino bienvenidos a las nuevas criaturas como en todas las actualizaciones nos traemos 20 nuevas criaturas deleznables el número 1 la víctima suele ser un quejicus de cortela que haber sido asesinado por un admin abundan sobre todo los free weekend o ofertas la verdad es que no es peligroso pero da una turra tenerlo en el general diciendo admin porque me has matado la criatura número 2 es el analfabeto también es un quejicus recién nacido no es capaz de ver la palabra de verificación y jamás aceptarán que no la ven sin embargo dirán que alguien los ha baneado eso sí ni se se le ocurra decir que en la pantalla totalmente en grande y en rojo pone la razón por la que han muerto puede ser peligroso si se pone muy torrus el jusa game de la familia de los que estrobo es un enemigo potencial destruirá todo tu equipo desde dentro hará una desidia una anarquía y si logras capturarlo o identificarlo como cripto bro se excusará de su maldad con un pero si sólo es un juego el probazo también de la familia de los que estrobo y no es peligroso pero sólo te entretene un rato de más los hay en todos los fps no sólo en el de luz todos son malos todo es malo y todo es una mierda excepto él todos son lloros y todos son quejas los de los demás excepto lo suyo el desvaneo pasivo de la familia de los perdidos hortus es variado de servidor lata pero viene al servidor español a pedir que se desvanea resistir un poquito pero no es peligroso en cuanto algún administrador le explica que no es su lugar suele pasar con los porresteros que llegan por puerto latam en esta misma clase de la familia de los perdidos hortus también el desvanea agresivo es baneado el servidor lata y viene al servidor español a pedir que se desvanea y pese a que se explica por pasivo y por activa comienza a insultar y acaba manso cual yegua después de un buen baneo lo mejor de todo es que acaban baneados en los dos servidores el gallo disprogramado de la familia de los perdidos tempus aparece en discos a altas horas de la noche bien preguntando que si alguien va a jugar o que por qué no hay nadie jugando o que si no hay admin activos suele actuar entre las una a las cinco de la mañana casualmente cuando la gente que es productiva y trabaja al día siguiente pues evidente está pernoctando el desbalanceos de la familia de los frustrados es bastante peligroso por su toxicidad no acepta que no mata y que lo achaca a los desbalanceos a los clanes y ataca a aquellos que llevan tax delante sobre todo culpa a los pros todo mal es culpa de otro pero jamás va a decir oye no mato porque soy malo el cripto coman es de la raza originaria de los cristos ro es un nivel bajo que se pone de comandante y que trata a los sl como la callos si le contradice este llama bro es una plaga últimamente no sabemos por qué es una plaga pero es muy fácil gracias al ejército de los proseguro pues quedan en mantillas el árgola de la raza de los currus inquietos es bastante peligroso a tinales de muy lejos el cabrón abundan en lugares urbanos puedes encontrarlos subidos en tejados en edificios en matorrales en árboles y la única manera de acabar con ellos es pues matándolos los asusta viejas de la raza de los populus dramáticos proclama por ejemplo el fin de la comunidad y su extinción suele desaparecer tan rápido como llegan la verdad que vienen para intentar asustar a las viejas y vol desaparece los multi ticket de la raza de los tocacohorus abren ticket de absolutamente todos los clanes lo que trata que hacer con esto es asegurarse de entrar en un clan él le da bastante igual el nombre que tenga y su función es fácil descubrirlo gracias a que los clanes comparten información sobre las criaturas reales nables que hay sobre la comunidad así que estos multi ticket al final se les acaba pillando y acaban más solos que la una el precoz de raza del necesitador no es un peligroso sólo molestan quieren acabar las partidas en 15 minutos luego debe quedar gigantesco tras que esto pasa da igual que si hay 50 que 150 él va a siempre estar en pre capa y da igual que tú le digas oye espérate que no te vas también podrá jugar un rato largo les da igual el precoz quiere acabar pronto el indirectas la raza de los pesados populus desvía absolutamente 17 peticiones para entrar en la escuadra y aunque le digas 16 que no o 17 o 20 te va a seguir enviando peticiones como si tu escuadra fuera la única o que él no pudiera hacerse la suya propia es rojeras de la raza aprende un pocos es un es el nivel bajo que rara vez pone un gary pero cuando lo hace siempre lo hace herróneamente en la zona roja a un metro de la zona azul y ni se te ocurre decirle que lo ha hecho mal porque entonces jamás volverá a poner un gary el técnico nuclear de la raza wikipedius tampoco es peligroso la verdad aunque no mata conoce todas las configuraciones filtros y programas para ver al enemigo desde lejos eso sí no mata hemorroide silenciosa de la raza de los poco cojonus es peligroso viene en forma de squad leader abandona el ataque frontal para flanquear en otro gary que esté por uno de los lados y esto no lo avisa por lo tanto la partida cae con muchas de las criaturas las que están llegando últimamente desde puerto latam parásitos como un odius de la raza toca pelotus no es molesto incluso puede ser gracioso es un usuario que apenas juega el juego o que hace semanas que ni siquiera lo ha iniciado en este pero eso sí quiere cambiar toda la comunidad a su antojo a ver así lo mejor le queda la breva y le apetece jugar un poco más y por último el zombie eterno de la raza de los baneados eternos no es peligroso tan solo es insistente es un ser desterrado de nuestros territorios que buscan lugares cercanos desde los que seguir gritando sus paranoias conspiranoides la verdad es que son muy cansinos pero bueno lo dejas a un latido apartado y con el ruido y el bullizo de la plaza 1 y 2 pues nadie se entera déjalos y así hará su cloaca y hasta aquí esto ha sido la actualización de fauna y flora fantástica de la comunidad de gelos luz española no te preocupes siempre habrá más actualizaciones es increíble la capacidad de este gran mundo de generar criaturas de leznables nos vemos en el próximo vídeo recuerda que si te gusta todo esto puedes suscribirte escribir comentarios y si te sale de los cojonus dale a la campanita un abrazo a todos criaturicas de leznables